Música Así fue la despedida de la guerrera valiente Miriam Daniela Castro Cuadras en su natal Sinaloa. Dani, como la conocían amigos y familiares, falleció a causa de un cáncer maligno. Su historia se hizo viral porque fue dada a conocer en un periódico de circulación nacional. Con un mes de embarazo se le diagnosticó cáncer maligno, para lo cual tendría que interrumpir su embarazo, así le dijeron los doctores. Sin embargo, la valiente guerrera decidió dar a luz a la pequeña Kendi, quien nació el día 7 de noviembre del 2014, suspendiendo así las quimioterapias, dejando avanzar su enfermedad. A casi un año del nacimiento de su hija, Dani falleció a consecuencia de este terrible mal. El día 2 de noviembre, amigos y familiares, entre ellos su esposo y su pequeña, se dieron cita a darle el último adiós a esta gran mujer. Porque sin todo por fin, vivimos juntos de estar, solo Dios nos podrá separar, y nuestra luz de Dios será, pareciera el último adiós. Y amarte y caminar, siempre juntos hasta el final. ¡Gracias! 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 Entre música, lágrimas y aplausos, despidieron a Dani, la guerrera valiente, en su natal, Sinaloa. Para siete regiones, informó Armando Santana.